Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed. Espíritu Santo, ven a te, derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en ti, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed de ti. Espíritu Santo, ven a te, derrama tu fuego y tu poder. Espíritu Santo, ven a te, derrama tu fuego y tu poder. Espíritu Santo, ven a te, derrama tu fuego y tu poder. Estás derramando la unción aquí. Espíritu Santo, ven a ver. Derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Espíritu Santo.